Estas son las noticias breves en español desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Nicole Colque. Hoy es el último día para evacuar antes de que el huracán llegue. A pesar de que está dispuesto a golpear la costa este, muchas personas se niegan a abandonar sus hogares. En los próximos días se espera vientos fuertes e inundaciones que provoquen daños graves. Puede que los beer scooters ya no vuelvan más en Orban. El permiso de la aprobación de la licencia ha sido cuestionada desde el principio. El coordinador de desarrollo de la ciudad dijo que los scooters podrían enfrentarse a la confiscación si estos no son retirados voluntariamente. El martes, el departamento de policía de Norman se les fue otorgado una concesión. Está dirigida para brindar ayuda a los defensores de las víctimas de crímenes violentos. La policía comenzará a implementar esta concesión tan pronto encuentre al candidato correcto. Estas fueron las noticias breves en español desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Nicole Colque. Buenas noches.